Inicia la semana en materia informativa. Tras incursión de policías haitianos armados en territorio dominicano, comerciantes de Dajabón piden al gobierno el cierre total de los mercados informales en la frontera para evitar hechos lamentables. Conectamos con Javier Genao para conocer los detalles. Javier, adelante. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Mientras pasan los días, la situación se agrava en esta parte fronteriza entre las relaciones entre Haití y República Dominicana. Esto debido a que los haitianos están creando situaciones para que el paso fronterizo entre ambas naciones no se abra. Y es que los haitianos en el día de hoy han cerrado varias comunidades de sus calles principales en protesta con las autoridades haitianas debido a la represión que tienen en contra de su propio pueblo. En la vejía no hay orden. Usted no puede controlar allá porque está en tierra dominicana y en haitiana. Mientras tanto, de este lado de la frontera, los comerciantes que fueron agredidos en la comunidad La Fijía en el día de hoy iniciaron nuevamente una protesta de cerrar los comercios que están en todo el litoral del Mercadito de las Verduras. Por lo que piden al gobierno dominicano el cierre total de los mercados informales que están ubicados en Don Miguel La Peñita, Capotillo, al igual que el de La Fijía. Mira, nosotros entendemos que si ya cerraron el paso por acá por la zona de La Vijía, los demás pasos por la zona de Don Miguel, Tamarindo, Capotillo, La Peñita, también deben cerrarlo porque puede crear la misma situación que se produjo el pasado domingo. Todos los pasos comerciales que se autorizaron hay que cerrarlos lamentablemente porque no hagamos nada con tener la vejía cerrada y cerrarla Capotillo y dejar aquí el mercado. O sea, ¿quién se está beneficiando? Un grupo, lamentablemente hay que cerrarlo todo en general. Se cierre todo, que no entre nada para allá, para que la población haitiana entienda que sus autoridades están totalmente en contra de ellos. Esa es la información que manejo desde Dajabón. Y desde aquí regreso contigo al CERTE Noticias. Buenas noches.